No hay comprender que lo importante es ir, recordé cuál es mi lugar Siempre vivo, junto al corriente del río, en más fuerte y sonrío Sigo siempre de ti, yo soy mi propio enemigo, me beso bien y me abrigo Sigo siempre de ti, yo soy mi queréndome Cuando, si quiero, no me voy a rendir, soy mi queréndome Sueño perfecto, te tengo que cumplir, soy mi queréndome Inquebrantable Inquebrantable Vuelto, sin miedo, soy algo de vivir, soy inquebrantable Inquebrantable Dicen que esto no es para mí, pero yo lo voy a escuchar Este camino lo construí, soy su incredulidad Siempre vivo, junto al corriente del río, en más fuerte y sonrío Sigo siempre de ti, yo soy mi propio enemigo, me beso bien y me abrigo Sigo siempre de ti, yo soy mi queréndome Cuando, si quiero, no me voy a rendir, soy mi queréndome Sueño perfecto, te tengo que cumplir, soy mi queréndome Sueño perfecto, te tengo que cumplir, soy mi queréndome Sueño perfecto, tu sitio siempre de ti, yo soy amoco Dicen que esto no es para mí, sin miedo Ticen que esto no es para mí, no es para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!